Ven, Luis. Uy, hay gente. ¿Sin respirar? No te escapes, por favor, que no te puedes ir muy lejos. No, no aguanto, yo no aguanto. Y por detrás. Bueno, chicos, el día de hoy les traigo OneFootball. OneFootball es una aplicación para poder saber los resultados de todos los partidos de fútbol. Puedes saber las alienaciones, los comentarios, post-partido, pre-partido, todos. Saber los rumores y los fichajes de la siguiente temporada. Y tiene un apartado de noticias bien chido donde te aparecen todas las cosas interesantes. Te la recomiendo, link aquí abajo en la descripción. Y bueno, chicos, el día de hoy les traigo un gameplay bastante raro. Llevo días pensando ideas nuevas, ideas extraordinarias para mi canal. Quería hacer cosas nuevas y se me ha ocurrido una idea bastante chida. ¡Chida! El día de hoy voy a realizar algo impactante. Voy a hacer un reto extremo de hacer kills sin respirar. Voy a jugar Free Fire sin poder respirar absolutamente nada. Sé que es un poco loco, un poco extraño y te vas a preguntar cómo lo vas a hacer. Bueno, te voy a explicar sencillamente cómo voy a intentar hacer este challenge. Este challenge es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que cuando veamos algún rival, no podemos respirar hasta que ese rival se muera o esté totalmente foul. Se tiene que morir él o se te tienes que morir tú en el juego o tú en la vida real. Pero de respirar no se puede, bro. Es un reto un poco difícil y un poco extraño que se me acaba de ocurrir. Yo sinceramente no lo he visto en ningún lado, así que puede que sea el primer reto que haya inventado yo en Free Fire. Alguna vez alguien lo hizo, pero no sé en dónde. Vamos a ver si este video llega a 10.000 likes para traerte una segunda parte. Dale like en este preciso momento y nos vamos al free a intentar matar gente sin poder respirar, pero nada. Esperemos lograr esto, así que dale un buen like a este video. Bueno chicos, ya está iniciando la partida de Free Fire. Hay que estar atentos, bien carnalosos y ok. Tocó el mapa de ver Buda. No quiero caer en pick. Voy a caer en Vima, pero yo creo que las kills en Vima son un poco lentas. Así que preferiría pick. Bueno, no sé, se voy a caer en Vima, me parece el mejor lugar. Y pues, estando aquí chicos, quiero decirles de que esto va a ser un poco trambólico y quiero que me dejen retos así parecidos en la descripción para hacerlos mientras estoy en rango bajo y se pueden hacer. Después imagino que cuando esté llegando diamante 1, 2, 3, 4, será un poco más difícil. A ver, apenas caiga y hay uno cerca y lo esté viendo y tengo que dejar de respirar. Así que tengo que tener cuidado. Ok, espero que uno no caiga en la L de acá y yo de aquí. Y ahí sí me muero. Ahí sí llama al 0800 ataúd de una vez. Ni siquiera la ambulancia, el ataúd, llámalo. Porque este orino lo van a fritar, pero bien frítico. A ver, no hay nadie. Holy shit, no hay nadie. Oh, creo que eso es como música para mis oídos. A ver, vamos a salir de aquí. Mira, hay uno. Dejad de respirar. No estoy respirando. Eso es raro. Hostias. Esto es más difícil de lo que creía. No, esto es imposible. Este reto creo que es la locura. No sé cómo se me ocurrió esta idea tan estúpida. De paso que aquí siento que me falta más el aire. Mira, aquí hay uno. Sin respirar. Por lo menos, no fue tan grave. Esta vez respiré mucho más. Así que me calmo un poco. Ahí vi una MP40 que me voy a llevar. Me la voy a llevar para mí. Esta va a ser para mí. Dámela. Tiene bastantes balas. Ahí hay un drop. Significa que a lo mejor hay gente. Ojos abiertos. A ver. No hay nadie. No, no. Estoy equivocado. Pensé que iba a haber alguno aquí por el drop. Pero no, no hay nadie. Uy, sí, ya había uno. Vine un carro. Si lo veo. Ya vi el carro. Ya te voy a dejar respirar. No estoy respirando. Me quedo sin aire muy rápido. Me quedo sin aire muy rápido. No veas a aquel. Si lo veo, estoy muerto. A ver. Me curo. A ver, me estoy curando. Si lo veo, estoy muerto. Porque está muy lejos. Mejor me distraigo. Y hago como que estoy agarrando granadas. Para buggear el juego. Y que no me creen. Pero si lo inventé yo. Si lo inventé yo. Yo pongo las reglas. Ah, ya lo vi. Sin respirar. Buena. Buena. Aquí tienes que ser. O rápido. O. Ya, qué pedo. A ver. Aquí hay la mejora de chaleco. Lo voy a agarrar. Ojalá no me maten. Y si me disparan. Es tu culpa. Porque no le diste like. En este momento. Dale like. Para que yo no muera. A ver. A ver. La zona está aquí mismo. Ah, la bestia. Me voy a encontrar. Ahí había uno. Sin respirar. Ok. Eso. Más tiempo de brava. Sin respirar. Con los ojos cerrados. A ver. Aquí hay una mina. Grasa. Me dieron una. Un camión. Si lo veo. Tengo que dispararlo. Ya lo vi. No puedo. No aguanto. Ya no aguanto. Voy a perder el reto. Aquí está. He perdido. He perdido el reto. No puede ser. No puede ser. Perdi el reto. A la bestia. Acabo de perder el reto. En mi primer intento. No lo puedo lograr. No puede ser. Bueno chicos. Ya estamos aquí en otro intento. Ya que el otro salió mal. Gané la partida. Pero no pude completar el reto. Y al parecer tengo un ticloache aquí. Que no sé si va conmigo. Efectivamente va conmigo. Vamos a ver si podemos darle piso a ese men sin respirar. Y vienen dos. Pendiente. Hay que tener cuidado con la vista. Ya sabemos que carro no podemos ver. Porque si vemos un carro estamos fritos. Estamos requete. Fritos. Ya sabemos que al frente tenemos una al caer. Y si lo veo ya tengo que dejar de respirar. Ahorita si lo puedo ver tranquilamente. Estas las reglas las pongo yo. A ver. Entonces. Ok. Agarramos arma para poder matar a esos tipos. Y están todos al frente. Espero que con la XM8 pueda reventarlos. Que no creo. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver. Apenas ve a uno tengo que dejar de respirar. Apenas ve al primero. No he visto a nadie. Están ahí al frente. Se viene. Se viene. Prepárense que se vienen. Y están algo lejos. Así que. A ver que tal sale esta madre. Puede que salga muy bien. Puede que salga mal. A ver. Escucho uno. Se están matando. Pero no sé en dónde. No los veo. Aquí está uno. Deja de respirar. Deja de respirar. Deja de respirar. Sí. Ya puede respirar. No sé si queda otro. Ojos. Ojos. Abiertos chicos. Que puede que quede otro. Bueno. Agarraré este carro. Y vamos a correr. A movernos rapidito. Aquí hay uno. No sabía. Estaba distraído. No estoy respirando. No estoy respirando chicos. Cuando estaba ahí. Yo no sé en qué estaba viendo Sinceramente, si se había aparecido de una vez Yo estaba, no sé, pensando en la vida Pensando en que ¿Cómo haré para matar a la gente? Si no puedo respirar Ok Vaya, vayas cosas cracks Vamos para la playa Vamos para la arena Vamos Uy, no hay gente ¿Sin respirar? No te escapes, por favor Que no te puedes ir muy lejos No, no aguanto Yo no aguanto Y por detrás Ahora sí viene el otro Si lo veo sin respirar Si lo veo sin respirar Ni siquiera lo he visto Si lo veo sin respirar Ahí ya lo vi Sin respirar A la bestia Viene un carro No, no, ve para el cielo No lo veas, no lo veas Y viene otro No veas nada No veas nada No veas nada No veas nada Vienen muchos carros Y ahí hay uno arriba No sé a dónde ver Porque si no veo Al que está arriba Me mata Y si veo para el piso Me veo a otro Pierdo Arriba A ver si hay gente Al piso Al piso Ve para el piso Ve para el piso A la bestia Me quedé sin balas Creo que sabe Que estoy aquí Y viene por mí A ver No quiero ver Para, en serio No quiero ver Ese camión No puede estar Ese camión lejos De aquí Lo sigo escuchando Sigue bien Está por la derecha No Camión A la verga No te quiero ver Si no voy a perder En serio Te lo juro Me vas a hacer perder Si vuelve a pasar Te juro que quemo el carro Pero es que tardo Ok, ahora sí Corre, corre Si los veo Mata a uno Sin respirar Sin respirar Ahí está uno Allá atrás No sé si queda Más gente Si hay gente Pero no lo he visto No lo veo No lo he visto No lo he visto No lo he visto Porque está en la china Está en la shit Está muy lejos No creo que lo mate Voy a dar la vuelta así Y cuando Ok, me está quitando vida No lo veas No lo veas No lo veas En la cara Porque estábamos muertos Es como en la película Esta de De no sé cómo se llama Que no hay poder De Sandra Bullock Que no se puede ver Nada Si no estás muerto No la he visto A ver Donde la vea La reviento Ya lo vi Ya había uno No puede ser Ahí está Lo ven Aguanta por favor El torino Lo maté Pensé que estaba muerto Ahí viene otro No voltees Voltea 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 No veas para allá Que ahí viene otro Se están reventando Con M1014 ¿Será que vamos? Vamos a ir con cuidado A ver Ojo Pero Pero Ve para el piso No sé Es como estar ciego aquí También voy a hacer el reto De estar ciego aquí A ver Mira, ya hay uno Sin respirar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estoy que apunto Estoy que apunto Estoy que apunto Perdí He perdido otra vez El pinche reto Culero Me cago en todo Me cago en esa tipa Me cago Se me escapó Me cago en esta tipa culera De verdad Que La odio Nadie lo sabe Ahí se están matando por aquí Queda uno solo Y bueno chicos Denle like En este preciso instante Que nos vemos En el próximo video Cracks Nos vemos Los quiero Adiós Bye bye Adiós Bueno chicos No lo hemos logrado La verdad No lo intenté más Porque esto ha salido Peor de lo que yo pensaba Tengo la cabeza Que me va a explotar Sinceramente Me duele muchísimo En serio La cabeza No recomiendo Hacer este reto La verdad Si lo vas a hacer Bueno ten mucho cuidado Tampoco te sedas Como yo Que aquí en este lugar El clima es muy frío Y hay no sé Poco aire No sé por qué En este lugar Yo me quedo sin aire rápido Y hacer este challenge Es aún peor No olvides dejar un like Así que nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!